Pues aquí está, preparada, ya le he puesto la aplicación, desde la aplicación le he dado la orden de fregar, aquí está en automático y fregando, a ver si se aprecia lo mojado, que lo veis, se aprecia, ¿verdad? Ahora, pues está en automático, la estancia consta de una salita, una sala, una habitación, el cuarto de baño, la cocina y el salón, y lo va a hacer de tal forma que lo va a hacer todo la casa, ¿verdad? Bien, la navegación es perfecta, lo divide por zonas la casa, y el fregado, estoy viendo que es genial, divide la estancia por zonas. Y la verdad es que no se le queda ni un punto que no os pide. Es una maravilla. Pues nada, para cualquier información del robot, venta, pues me llamáis. Como veis, está limpiando de forma de envaidén, tipo palmera. Y este suelo es rústico, lo está haciendo genial, genial. Ya como os he comentado, está el salón, en la parte de la planta baja, está el salón, una habitación, un aseo y la cocina. Y ahora mismo lo está limpiando por zonas que no tienen nada que ver con la navegación del modelo anterior, del Zonga X-7. Es más optimizada por el tema del láser. Es genial. A ver si se aprecia el suelo mojado y seco, y la forma que está trabajando. Totalmente ordenada. La limpieza es muy, muy óptima. Muy recomendable. Y desde la aplicación y desde el móvil, lo estoy haciendo. Es muy fácil. ¿Veis el baile? Y no repite por la zona que ha limpiado. Memoriza el plano y va solamente por las zonas que están sin limpiar. Os presento al leo. Leo, súbete encima de la ronga. Y pase a T. Pues ya el salón lo tiene liquidado. Le queda la entrada. Leo. El Leo está acostumbrado ya al robot. Vamos a abrirle las sillas. Lo que tenemos que intentar es eso. Obstáculos. Pues intentar que entren por todos lados. En este caso, se va a meter por todos lados. Si le ayudamos un poco, evidentemente. No. 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 Gracias.